En este vídeo te voy a mostrar cómo funciona el ScrollView. Te voy a dar tres ejemplos prácticos. Uno, cómo funciona por código y dos, desde la Interface Builder. Quédate conmigo y te muestro. Te voy a mostrar a continuación la idea principal de cómo quedaría el ScrollView cuando ya esté listo. Para mostrarte el ejemplo, la idea es que podamos hacer este ScrollView que estamos viendo en pantalla Si te fijas, la información que estamos mostrando acá es muchísimo más grande que el tamaño de la pantalla. La primera que vamos a ver va a ser desde la Interface Builder y te lo voy a mostrar de una forma muy sencilla que puedas entenderlo. Vamos a comenzar entonces. En un proyecto nuevo de Xcode, vamos a irnos a Main Storyboard Y en este único View que está acá, la idea es que vamos a agarrar un ScrollView y dentro del ScrollView Vamos a ingresarle diferentes pantallas, diferentes Views que me permitan hacer scroll, que realmente es lo que queremos. La idea, como te comenté al principio, es llegar al resultado que te mostré hace un momento. Para ello vamos a agregar, quiero pintar, quiero mostrar la información en un stack, en un stack vertical. De manera que esto me permita poder agregarle múltiples subviews y me permita hacerle luego el desplazamiento. Vamos a agregarlo. Y una vez que ya lo tenga agregado, vamos a abrir esta opción de Embed y voy a seleccionar la opción ScrollView. Cuando ya le digo que es un ScrollView, fíjense que dentro de esta área me está diciendo que tengo el ScrollView y que tengo dentro el StackView. Lo primero que voy a hacer es decirle al ScrollView que va a estar, va a tener cuatro constraints. El de la parte superior, el de la parte inferior y tanto de la izquierda como de la derecha. Para eso vamos a seleccionar todas estas opciones que están acá. Fíjense que cuando agrego las opciones, agrego los constraints, me muestra estos constraints como en rojo. Y es porque el ScrollView, a pesar de que tiene un elemento dentro, no sabe la altura que tiene. Entonces, adicionalmente, los constraints cuando se crean, si te pones a ver acá, vamos a seleccionar el ScrollView y nos venimos para esta opción de SizeInpector. Nos vemos que tiene unas constants que son diferentes a los que yo quiero. Lo primero que voy a hacer es decirle que esos constants van a ser todos cero. Vamos a hacerlo. Cero acá, cero acá, cero acá, cero acá. Una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros como developers es que, a pesar de que yo sé que estoy haciendo los pasos correctos, todavía me dice que tengo errores. Vamos a obviar estos errores por un momento y voy a mostrar acá. Voy a levantar el ScrollView hasta que cubra toda la pantalla del teléfono o del simulador. Luego que estoy acá, el siguiente paso es decirle que el único view que está dentro de él, que es el StackView, le voy a dar con el botón derecho y lo voy a rodar sobre donde dice ContentLayoutGuide. Y luego le voy a decir que va a ser igual a todos los que tiene allí, Leading, Top, Trailing y Bottom. Luego que tenga esto, me voy a ir de igual forma como hice con el ScrollView al SizeInpector y le voy a decir que va a tener cero en todos sus lados. Cero, porque quiero que tenga la misma, el mismo tamaño que el ScrollView. Fíjense que todavía me sigue mostrando que tengo error. Pero, ¿qué pasa si yo a este StackView, solamente para que se deje de mostrarme el error que está acá, le voy a decir acá en Add Constraints que va a tener una altura de 200, solamente para mostrar el ejemplo. A pesar de que ya les dije que tenía todos los Constraints de alrededor, voy a agarrar nuevamente el StackView y le voy a dar con el botón derecho, pero esta vez lo voy a soltar en FrameLayoutGuide. Y la opción que voy a seleccionar es EqualWidts. Vamos a seleccionar esa opción y fíjate que cuando la selecciono ya empieza a darme algunos errores diferentes. Y lo que está sucediendo acá, fíjense que el ScrollView dice que necesita un Constraint para posicionarlo verticalmente o una altura. En este caso, voy a seleccionar el Stack y le voy a decir, solo por poner un ejemplo, le voy a decir que va a tener una altura de 200. Cuando le digo que tiene una altura de 200, fíjense que automáticamente dejó de quejarse los Constraints que tenía el ScrollView. Aquí al menos ya puedo validar de que no tengo problemas con Constraints. Lo siguiente que voy a hacer es tomar el StackView, que fíjense que no me está tomando el 100% de ancho, y le voy a decir que donde le dije ProportionalWidth, él le puso, como él en ese momento tenía otro tamaño, le voy a decir que el Multiplyer va a ser de 1. En este caso, cuando le pongo 1, ya me ocupa el 100% de la pantalla. Entonces, como lo que te dije del StackView era solo por un ejemplo, voy a agarrar la altura y se la voy a quitar. Porque realmente, quien me va a dar la altura del StackView va a ser todos los elementos que contenga. Y obviamente la suma de todos ellos es el que me va a dar la altura y es el que va a activar el ScrollView. Con CommandShiftL voy a agregar un UI Image a la pantalla, lo voy a agregar, voy a asegurarme de dejarlo dentro del Stack. Vamos a agregar aquí en Add, Constraints, le voy a decir Height y le voy a decir aquí 730. Le voy a dar Enter y automáticamente volvió a dejar de quejarse. Entonces, yo por acá tengo unas imágenes que previamente cargué. Acá tengo las dos imágenes y luego de que ya las haya agregado al proyecto, en el mismo Storyboard, voy a, como ya yo agregué el UI Image aquí, lo único que tengo que hacer es decirle cuál es el nombre de la imagen que va a llevar. Para eso le vamos a decir que se llama Scroll, como la que acabamos de agregar, Scroll. Y fíjense que ya me cubre la primera parte de la pantalla. Y la segunda, voy a agarrar esta imagen que está acá, la voy a duplicar. Y le voy a decir que se va a llamar 2, porque así se llama la otra. Fíjense que cuando hago esto, ya él tenía una altura, pero me está dando, vamos a ver aquí los Sus Constraints. Me dice que la altura es de 730, pero yo previamente validé que la altura debería ser de 500. Entonces, cuando yo le coloco 500, ella se ajusta acá. Y lo otro que voy a hacer es decirle a la imagen de arriba, a las dos de hecho, voy a decirle que, ¿dónde está la imagen? Acá, le voy a decir que el Content Mode va a ser Adpect Fill y lo mismo para esta. Quiero dejar claro que de esta forma realmente no se maquetan las aplicaciones. Lo estoy haciendo porque quiero ilustrar de alguna manera que se vea la Scroll View como que fuese una aplicación real. Entonces, ya cuando agrego las dos imágenes, fíjense que si yo aquí estoy haciendo Scroll, ya puedo hacer Scroll directamente en la pantalla. Esto quiere decir que el Scroll View ya está funcionando. Ya le coloqué las dos imágenes. Lo que me queda es, vamos a correr la aplicación a ver cómo funciona. Fíjate que ya se muestra, ya se habilitó el Scroll View. Ya estamos mostrando en sí el diseño de la aplicación. Pero fíjate que, a pesar de que las agregué, de repente para que quede un poco mejor, que ya no estaría dentro de la explicación, pero quisiera agregárselo para que quede un poco mejor, voy a quitarle los márgenes que tiene fuera del Safe Area. De hecho, como este video no se trata de Auto Layout, sino de Scroll View, te voy a dejar acá arriba una tarjeta donde explico paso a paso cómo funciona el Auto Layout, qué es, y te doy algunos ejemplos también. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el video y quieres seguir recibiendo información de este tipo, no olvides suscribirte al canal, activa las notificaciones, de esta forma te estarán informando por cada uno de los videos que yo suba. Espero te estés gustando el contenido. Continuamos con la explicación. En este primer ejemplo te estoy mostrando cómo funciona con el Content Layout Guides. Vamos ahora a verlo, cómo se crea un Scroll View de una forma un poco diferente, igualmente por el Interface Builder. Para hacer este otro ejercicio voy a tomar un Scroll View y le voy igual de, es prácticamente el mismo ejemplo, pero lleva una diferenciación de cómo se construyen los Constraints. Entonces voy a tomar un Scroll View y lo voy a soltar en pantalla y le voy a agregar todos sus Constraints con respecto al Root Controller y le voy a decir que va a llevar todos los Constraints. Luego le voy a decir dentro del Size Inspector que no va a tener el Content Layout Guides y luego voy a agarrar y le voy a eliminar todos los Constraints o mejor dicho los Constants que le puso en los Constraints para que me ocupe el 100%. De igual forma le voy a decir que el Bottom sí va a llegar al Super View y va a ser de cero. Y lo mismo voy a hacer con, aquí está, lo mismo voy a hacer con el Top. El Top le va a decir que va a llegar al Super View y va a ser de cero. Ok, de esta forma está cubriendo el 100% y ahora voy a agregarle un Stack View. Igual vertical, lo voy a soltar dentro de él. Le voy a decir, esta vez, fíjate que no tenemos la opción que teníamos anteriormente y le voy a decir, con el botón derecho lo suelto en Scroll y le voy a decir que tiene todos estos Constraints. Fíjate, Leading, Top, Trailing, Bottom y va a decir también el Width y también el Height. Cuando hago esto, fíjate que ya aparece acá que no me está mostrando errores pero me está mostrando los Constraints incorrectos. Entonces ya seleccionando el Stack View voy a ir al Size Inspector y le voy a decir que va a ser de cero todos los tamaños. Fíjate que en el Proportional Width siempre dice un valor diferente siempre tengo que ponerle Multiplier 1 y le voy a decir igual cero, cero. Ya de esta forma tengo el Stack dentro del Scroll View y lo que voy a hacer ahora, fíjate que la altura no estaba correcta, vamos a ponerse la correcta. El otro, digamos como secreto, o no secreto, pero la forma correcta de poder utilizarlo de esta forma es que los Constraints que se le crearon de forma vertical, o mejor dicho, el Height que se le agregó, lo voy a seleccionar y en su Priority le voy a decir que va a ser de Low 250. Esto lo convierte en opcional y esto lo que le permite es que pueda crecer al mismo tiempo que se le ingresen los diferentes elementos que lleva internamente. Entonces, mismo ejemplo, voy a tomar un UI Image, se lo voy a dejar dentro del Scroll, dentro del Stack View, le voy a decir el único Constraint que va a ser de 730, 730, y voy a duplicar, ah bueno, también le voy a decir que va a tener la misma imagen, entonces Scroll, Scroll Image 1, ya seleccionando la imagen, le digo copiar y pegar, la duplico, la selecciono, igual, le digo Image 2, le voy a decir lo mismo, y aquí lo mismo, y ya lo tengo. Ok, aquí esta imagen se ve un poco extraña, y es porque el Height ya no es de 730, sino de 500. Entonces, vamos a darle Enter, y ahí se ajustó. Le voy a dar igual a este señor, le voy a colocar en el Bottom 30, y en el Top le voy a decir menos 47. Es importante mencionar que yo le estoy colocando los valores tanto del Bottom como del Top, solamente para el ejemplo, pero en un caso real no se debe hacer de esa forma, ya que hay teléfonos que tienen insets en el Safe Area, y otros no. Como por ejemplo, los iPhone X en adelante, tenemos esta parte de acá arriba, que no forma parte del Safe Area, entonces a esos teléfonos se ven bien, sin embargo cuando lo abran en otros teléfonos no se va a ver de la misma forma. Ok, de esta forma es opcional que puedas hacerlo. También sucede que hay veces que yo quiero ver completamente todo mi diseño dentro de la vista maquetada, y para ello lo que podemos hacer es seleccionar directamente el View Controller, acá donde estoy marcando, y me puedo venir aquí mismo en el Size Inspector, y donde dice Simulated Size, le voy a decir que es Freeform, y como lo que quiero es ver todo el diseño, le puedo poner una cantidad como, no sé, De esta forma ya estoy viendo todo en una única pantalla, en caso de que quieras ver todo lo que contiene la vista, en caso que sea estática. Ya con esto te muestro las dos formas de cómo puedes hacerlo desde el Interface Builder. Ahora te voy a mostrar un ejemplo de cómo puedes hacerlo por código. Entonces, el primer paso es que me voy a ir a la carpeta principal y voy a decirle un New File. Esto es todo lo que tengo que hacer acá. Ahora sí nos vamos directamente al ejemplo desde el código. Una vez estando acá, vamos a eliminar acá y abrir espacio. Te voy a mostrar los pasos exactamente cómo lo vamos a hacer para que a medida que se vaya desarrollando el código puedas ir entendiendo. Fíjate que en ambos ejemplos tenemos de primero el root, que es el que viene por defecto. Luego tenemos un ScrollView y dentro del ScrollView tenemos un Stack. Es decir, que estamos hablando de uno, dos elementos. Y luego también tenemos uno y dos elementos más. O sea, son en total uno, dos, tres, cuatro. Vamos a crearlo directamente por código con unos StoreProperty. Ok, para resumir lo que hemos hecho hasta el momento es que cree las dos imágenes que voy a poner dentro del StackView y también le dije que el Stack voy a agregarle esos dos Views. Y luego le estoy diciendo al ScrollView que va a tener dentro de él el StackView y también le dije que estas dos imágenes que están acá arriba las voy a ingresar acá. Prácticamente ahí estoy haciendo exactamente lo mismo que se creó por acá. Como se crearon todos los Views por código entonces los Constraints también hay que creárselos por código. Te voy a dejar una tarjetica acá arriba donde te lleva a un video completo que tengo cómo funciona el autolayout y en ese mismo video te estoy explicando cómo puedes crear los Constraints. Entonces voy a acelerar esta parte. Luego de correr la aplicación me di cuenta que el StackView había cometido un error acá que le había colocado Constraints alrededor pero realmente se le tienen que poner los mismos Constraints que tiene el ScrollView. Es decir el que tenía este duplicarlo y ponerlo acá. De esta forma le estoy diciendo que va a tener que va a estar prácticamente atado al al ScrollView a cero píxeles de distancia. Ahora vamos a correr la aplicación y vamos a ver cómo funciona. Cuando corro la aplicación fíjense que tengo exactamente el mismo resultado. Acá por código le dije que me iba a crear una variable que iba a tener los insets del Safe Area y en caso que lo tenga le iba a colocar lo que tenga si no le iba a colocar cero tanto en el top como en el bottom. Fíjate que no es complicado de hecho es muchísimo más fácil hacerlo por código lo que pasa es que va a depender de cómo trabaje tu equipo. Si en tu equipo trabajan por código vas a poder hacerlo de esta forma si quieres mantener el código similar y en caso que funcione o que trabajen por la interface builder bueno puedes hacerlo entonces con estos dos ejemplos que te mostré acá. solamente para validar el init view controller lo tiene el nuevo view controller que se creó scroll view 2 de manera que cuando yo corro la aplicación sé que está corriendo esa versión. Ok esto era todo lo que te quería comentar sobre scroll views en caso que tengas preguntas comentarios o alguna sugerencia sobre temas similares déjamelos acá abajo en los comentarios y te estaré respondiendo en cuanto antes hasta la próxima más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.